Argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Recientemente Fiat dio a conocer la nueva versión del Pulse, que llegará a la Argentina en el 2023. Hablamos del nuevo Fiat Pulse Abarth. Abarth es una marca reconocida en el mundo por ser la división deportiva de la casa italiana, destacándose por intervenir modelos y otorgarles un tratamiento y un comportamiento más radical. Bajo esta concepción, la casa del grupo Stellantis presentó su último modelo con especificaciones deportivas en el Pulse. El coche ya fue mostrado en Brasil y se espera que llegue a la Argentina en el primer trimestre del año que viene. El Abarth Pulse llegará con el ya conocido motor T270, que utilizan varios modelos de Stellantis, como por ejemplo la Fiat Toro, el Jeep Renegade, la Jeep Compass y el Jeep Commander. Se trata del 1.3 turbo naftero de 180 caballos, que en este caso trabaja asociado con una transmisión automática de 6 velocidades con relaciones más cortas respecto de los modelos mencionados. A diferencia del Pulse convencional, esta variante cuenta con la dirección eléctrica más directa. Las suspensiones tienen recorridos más cortos, mayor rigidez y los neumáticos 215-50-17 serán más adherentes y fueron desarrollados específicamente para este modelo. Según los datos de la fábrica, este crossover acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 7,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 215 kilómetros por hora. Esta versión cuenta con un diseño exclusivo distinguido por la parrilla negra con el logo Abarth. El formato del paragolpes trasero cambia en cuanto a la versión original y además cuenta con detalles en rojo en el paragolpes delantero y en los espejos laterales. El logo Abarth también se hace presente en el centro del volante que cuenta con un diseño exclusivo para esta versión con detalles en rojo, costuras y estilo deportivo. De serie, ofrece central multimedia de 10,1 pulgadas con conexión inalámbrica para dispositivos Android Auto y Apple CarPlay. Cuenta con tablero 100% digital configurable, navegador satelital integrado, cámara de retroceso, aire acondicionado automático, tapizado y volante con levas revestidos con cuero perforado y además cuenta con faros de LED, cargador inductivo para teléfonos celulares, acceso sin llave y botón de arranque. Este Pulse Abarth será toda una sensación para los amantes de la deportividad en cualquier tipo de vehículos.